Novia de Vicente Fernández Jr. nerviosa, pues entrará a reality show y ya hay varias que lo quieren consolar. La exuberante novia de Vicente Fernández Jr. se logró colar en la sexta edición del reality show de Estrella TV, Rica Famosa Latina. Y aunque ella está feliz con su incursión en el popular programa, en cuanto se supo que iba a dejar solo al hijo de Chente por varias semanas, al cantante de inmediato le salieron pretendientas, por lo que al descuidar el negocio, a ver si no le terminan ganando. Hace poco más de un año, Mariana González tomó la mejor decisión de su vida al aceptar conocer y después hacerse novia de Vicente Fernández Jr., porque pasó de ser una influencer y empresaria poco conocida a ser la nuera del charro de Huentitán, lo que le ha servido para ganar miles de seguidores. Y gracias a esos fans y a la fama de su novio, Mariana fue invitada para formar parte del reality show de Estrella TV, Rica Famosa Latina. Pero a lo mejor aceptar la invitación se convierte en la peor decisión de su vida, porque aunque no lo parezca, el hermano de Alejandro Fernández también tiene su pegue. Y como el reality se graba en Estados Unidos, Vicentillo se quedará solo, desconsolado y a merced de las mujeres por un tiempo. Rica Famosa Latina es un reality show en el que un grupo de mujeres exitosas y adineradas muestran sus envidiables vidas rodeadas de lujos, pero donde al mismo tiempo salen a relucir sus miedos, inseguridades y problemas familiares. Y por supuesto, nunca faltan los escándalos y zafarranchos que se arman entre ellas, principalmente por los celos y las envidias. La influencer de 38 años ya había tenido un acercamiento al mundo del espectáculo, porque hace algunos años fue novia de Marco Antonio Solís, el Buki, con quien tuvo un corto pero apasionado noviazgo. Y aunque por años había intentado formar parte de la farándula, es gracias al hijo de Chente que finalmente logró hacerse medianamente famosa. Para la mayoría de los seguidores de la dinastía Fernández, Mariana solo es una cazafortunas que se sacó la lotería al conquistar a Vicente Junior, pero no es la primera ni la última que quiere ganarse el corazón del millonario cantante, porque detrás de la curvilínea influencer hay muchas mujeres dispuestas a todo con tal de formar parte de la famosa familia. Así que ahora que Mariana estará lejos de su novio debido a su participación en el reality show, tendrá que buscar la forma de seguirle llenando el ojo y mantenerlo enamorado, lo que no será fácil, porque al parecer lo que más le atrae a Vicente de ella es su físico y no podrá tenerlo por un buen tiempo. Aunque Vicente Fernández Junior no ha podido lograr que su carrera musical alcance el éxito de la de su papá o su hermano, sí se ha destacado por el buen ojo que tiene para hacer dinero, porque según una revista especializada en negocios, entre él y sus hermanos son dueños de más de 30 marcas comerciales, lo que hace que su cuenta de banco rebase sin problemas los 500 millones de pesos. Para desgracia de Mariana, su boda con el heredero de Chente ya se canceló dos veces, y aunque por lo que podemos ver en sus redes sociales siguen muy enamorados, en un abrir y cerrar de ojos pueden llegar otra exuberante mujer a robarle el amor del millonario empresario y cantante. Nadie duda de que la Kim Kardashian mexicana se ganó la lotería al hacerse novia de Vicente Fernández Junior, y ahora que estará lejos por un tiempo podremos ver si su amor es realmente sincero o solo anda con él por la fama y el dinero. Capaz que a Mariana se le sube la fama por participar en un reality y es ella quien decide dejarlo por un mejor postor. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.